Mi esposo aplicó para una visa U en el 2013, ya se sacó las huellas y mandó el money orden del perdón, pero no hemos recibido nada. ¿Usted me podría ayudar? Eva, gracias por su pregunta. Saca de la visa U. Hay mucha gente ahorita pensando por qué está tomando tanto tiempo de recibir mi respuesta por la aplicación de visa U. La razón es lo siguiente, y de hecho hay dos razones. La primera razón es que no hay gente suficiente trabajando en inmigración para mirar a todas las aplicaciones de visa U que tienen. O sea, tienen tanta obra, pero no tienen gente suficiente para trabajar allí en sus oficinas. Segundo, hay un cap, hay un límite de las visas U cada año de 10,000 y ya expiró por este año el límite de visas. Entonces, por ellos no hay ninguna apuranza de ellos de hacer tu aplicación porque no puede ser aprobada. Y sabemos que ahorita están tomando más de casi tres años por alguna gente para adjudicar la aplicación. Nos dice ahorita que están adjudicando casos en abril de 2014. Su caso fue hecho en 2013, pero pidieron más información. Entonces, lo que típicamente pasó, si pidieron la información después de 2014, refijó su tiempo, su plazo en la fila. Y de ahí todavía estar esperando con la otra gente que puso su aplicación correctamente la primera vez con su perdón. Si quieres obtener más información sobre la visa U, hay un número especial que su abogado puede llamar y un email especial que pueden mandar para obtener estatus. Pero típicamente, si la aplicación fue puesta o además la aplicación fue pidida por más información, adentro del tiempo normal en su sitio de web, ellos no lo van a contestar, sino que decir, todavía su caso es un proceso normal, aunque el normal ahorita es muy abnormal por nosotros y nuestros clientes que están esperando por su permiso de trabajo y su aprobación por nada, simplemente por la ineficaz de inmigración. Entonces, ten fe en el caso. Si pidieron información sobre el perdón, es buena noticia que te van a aprobar y ojalá pronto recibirás la noticia de aprobación o lo mínimo, la acción deferida y de ahí su permiso de trabajo. Gracias. 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 Gracias.